Vuelveme los besos que deposité en tu boca Y en las noches desvelo que derramé en la copa Vuelveme las caricias que tomó telas ti Y en las palabras de amor que tus oídos ofrecí Vuelveme los besos que deposité en tu boca En las noches desvelo que derramé en la copa Y yo te volveré todo lo poco que me diste Los dolores de cabeza y el amor que me fingiste Vuelveme los besos que deposité en tu boca Y en las noches desvelo que derramé en la copa Uniendo por ti Uniendo por ti Gota a gota Vuelveme los besos que deposité en tu boca Y en las noches desvelo Y en las noches desvelo que derramé en la copa